Un campesino de 62 años puso fin a su vida mediante la modalidad de ahorcamiento en la vereda del Cascajo, jurisdicción del municipio de Astrea en el departamento del Cesar. El hecho ocurrió la mañana de este sábado 13 de marzo, se trata de Arturo Mesa Rincón, quien fue hallado en los potreros de la finca La Florida por parte del propietario del predio. El ahora obsciso había salido desde tempranas horas y en vista de que no regresaba a desayunar salieron a buscarlo, su cuerpo pendía de la rama de un árbol y aunque lo auxiliaron ya no tenía signos vitales.